Las reporteras en salud, Domi García Saleta, En Salud, programa de temporada. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de las reporteras en salud en esta nueva etapa. Hoy lunes 5 de octubre del año 2020. Tenemos que recordarle que esta transmisión es por Carivision, canal 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster y en cualquier punto del globo terráqueo por carivision.online. También queremos recordarle que es una campaña de las reporteras en salud en que se elimina el uso de fundas plásticas y se usen fundas reusables. Incluso queremos que esa campaña llegue más allá y que se reduzca el consumo de plástico por la contaminación que eso representa al medio ambiente, no solamente en la República Dominicana y en el mundo. Como hay naciones que han legislado ya para que no se usen fundas plásticas, así mismo esperamos que nuestros congresistas también preparen un anteproyecto de ley para contribuir así a mejorar nuestro medio ambiente y conservar nuestra fauna marina, que es una de las que más sufre este tipo de contaminación. Es decir, que vamos a seguir programa tras programa incentivando esta campaña en pos de tener menos contaminación y cada día lo lograremos. Así que vamos principalmente a nuestro contenido que es de salud, de lo que ha pasado con el COVID a nivel mundial y a nivel nacional. Tenemos que los casos de coronavirus en el mundo ascienden a la astronómica suma de 35.632.373. Repito, 35.632.373. Fallecidos 1.044.596 y recuperados 26.786.114. Esos son datos actualizados hasta esta hora. En República Dominicana, el Ministerio de Salud acaba de reportar otras 10 muertes por el COVID-19, pero hizo la aclaración de que solo una de ellas es en las últimas 24 horas. Con las cifras reportadas en el día de hoy, en República Dominicana subieron a 2.144 los fallecidos, los contagiados a 115.054, ya que Salud informó de 574 nuevos casos. Al menos 90.942 de los contagiados han recuperado su salud. 21.968 tienen el virus, de los cuales 790 están hospitalizadas, 169 de ellas en unidades de cuidados intensivos. La letalidad está en 1.86%. La positividad en las últimas cuatro semanas es de 12.50%. La ocupación de cama destinada para el COVID-19 es de 23%. La de cama en unidades intensivos, UCI, también de un 30%. Y la de ventiladores, 24%. La enfermedad ha afectado a 403 trabajadores del sector salud, 263 embarazadas y 10.688 menores de 20 años. El 33.63% de los fallecidos padecían de hipertensión y el 21.60% de diabetes. También se explicó que entre las 6 de la tarde del sábado e igual hora del domingo, fueron realizadas 3.814 pruebas, con las cuales el número de muestras procesadas en el país desde que surgió la pandemia totalizan a 496.905. Esos son los datos en el último boletín del Ministerio de Salud Pública en República Dominicana. Antes de irnos a nuestra primera pausa, queremos también reiterarle que otra campaña de este programa, iniciada por este servidor, es que nuestros legisladores asuman que el Internet o la conexión no es un privilegio, sino una necesidad. Y en vista de lo ocurrido por educación y el COVID, esperamos que ellos preparen un anteproyecto de ley para que sea gratis la conexión. Es decir, el ciudadano pueda estar conectado en cualquier momento. Y ese anteproyecto se puede hacer con las prestadoras de servicios, que son las telefónicas, el Indotel, y hay muchísimos recursos de donde se puede sustraer el costo de esa operación. Esperamos que este clamor no caiga en el vacío y que nuestros legisladores se hagan eco. Y preparen ese proyecto de ley que va a beneficiar a toda la sociedad, pero sobre todo va a desarrollar el país y ustedes van a ver los beneficios que no solamente la educación va a tener, sino la economía dominicana. Si logramos que se prepare un anteproyecto de ley, que podamos todos tener conectividad y que ya, bueno, el tipo de empresa que viva de eso, pues tendrá una conexión, no de la que del Estado, sino una conexión particular. Primero, los negocios van a tener sus protocolos y sus exigencias para operar. Así que nosotros estamos dispuestos también a colaborar desde nuestro punto de vista para que ese anteproyecto, pues, se cree y beneficie a la población. Vamos a nuestro primero consejo comercial y al regreso venimos con más en las reporteras en salud. Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Bien, estamos de regreso aquí en las reporteras en salud. Queremos informarle que en estos momentos, pues, se está haciendo una protesta en la Plaza de la Bandera. La Plaza de la Bandera ya se ha hecho un ícono para las reclamaciones sociales, encabezada por el religioso y político Carlos Peña. Hay algunas organizaciones, como Somos Pueblo, que se han desligado totalmente de esa protesta. Parece ser que ellos no están de acuerdo. El presidente del Partido Revolucionario Social Cristiano, Quique Antún, dijo que es precipitada la convocatoria a la protesta en la Plaza de la Bandera. Pero esa protesta obedece a que se anunció por parte del gobierno una serie de impuestos que la gente puede interpretarlo como un baquete fiscal. Ellos están alegando que no lo es. Veremos más información al respecto. Pero sí, no se puede decir que son precipitadas porque una de, o se puede decir, de lo que se ha hablado descabelladamente, que nunca había ocurrido en la República Dominicana, es agravar el sueldo 13, que la gente le llama doble sueldo, pero en realidad no es doble sueldo, es el sueldo número 13, un sueldo más, doblera si fueran dos. Y nunca se ha inventado grabar ese sueldo. Pues por primera vez se puso a sonar alarma inmediatamente la sociedad, que en este caso muchas están amenazadas con no recibir el doble sueldo o la totalidad del mismo, donde el Estado, independientemente de la crisis que está pasando, debe buscar otras medidas para solventar esa situación. Y en su defecto, aunque el presidente dijo que es insostenible los programas sociales, tanto en Quédate Casa como Pati y Fase, para el próximo año, también es menos cierto que sí el Estado debería tener la responsabilidad que esa persona, que las empresas por una u otra razón no van a poderle completar su doble sueldo porque estuvieron suspendidos, el Estado a través de ese programa darle un incentivo, por ejemplo en el programa Fase, un incentivo de lo mismo que ellos le dan para esa persona para dinamizar la economía y buscar de dónde focalizar eso. Y luego hablaremos al respecto. Es decir, que no creemos que, aunque hay muchas opiniones de que es precipitada la protesta, pero si no reclaman y se quedan callados, pues ese 3% y con lo que se defiende el pobre ahora mismo y la gente que puede para obtener algo que cuesta menos de 200 dólares, o una transacción que la hacen por curie, yo le voy a decir algo, ustedes no saben el daño que se le hace a esta sociedad con eso. Ahora mismo la gente, mucha gente se está defendiendo y está buscando el pan por esa vía. Yo creo que no es tiempo de estancar la microeconomía, pero más adelante vamos a abordar ese tema y ahora vamos a entrar en nuestro próximo segmento. Bien, aquí estamos en Noticias al Vapor. Carmen Inver Brugar, miembro actual de la Junta Central Electoral, manifestó que la suspensión de las elecciones fue a causa de la autosuficiencia y la arrogancia a la tecnología. Eso fue durante su entrevista como aspirante a continuar en la Junta Central Electoral. Inver Brugar dijo que el pleno de esa entidad fue ajeno a la decisión de suspender las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Eso lo dijo ella al ser entrevistada para seguir en la Junta Central Electoral. En cuanto a eso, el director de elecciones de la Junta Central Electoral, Mario Núñez, declaró que las pasadas elecciones fallidas del 16 de febrero no se suspendieron con tiempo porque se creía que todo podía solucionarse en la mañana. Durante su entrevista para formar parte del nuevo pleno de la Junta Central Electoral, Núñez afirmó que en horas de la tarde del 15 de febrero los técnicos y directores ya estaban enterados de los fallos que presentaba el sistema automatizado y que por esta razón decidieron reunirse para establecer los detalles y concluyeron que los fallos presentados podrían subsanarse de 5 a.m. de la mañana del 16 de febrero. Bueno, en otro orden, el canciller de la República Dominicana, que al inicio, o no al inicio, de que fue nombrado, fue tildado de prueba haitiana, dio unas declaraciones que nos han dejado sorprendidos. Dijo que República Dominicana continuará una política abierta y de colaboración con Haití como ha caracterizado a los ciudadanos de nuestro país. Pero advirtió, por igual, que no hay ni podrá haber una solución dominicana a la situación haitiana. Dijo que la inestabilidad en Haití amenaza a la República Dominicana. Esta mañana el canciller Roberto Álvarez ante el Consejo de las Naciones Unidas, que conoció un informe especial por la crisis que atravesa esa nación. Y tengo que agregar que la República de Haití no solamente tiene problema social e institucional. El grave problema de Haití es la necesidad y la precariedad que tiene ese país. Imagínense, un país en esas condiciones, sin instituciones, sin medidas regulatorias, sin cuerpos represivos, estamos hablando prácticamente de un Estado fallido. Hemos visto que las últimas protestas incluso fueron las policías haciendo desorden en la calle donde su formación es contrario a esa actitud, incluso de atentar hasta con los bienes privados y públicos. Eso dicta de lo que está pasando en esa nación. Y sin decirle en la zona fronteriza que eso es tierra de nadie, todos los dominicanos que tienen que negociar con Haití ya están atemorizados a cruzar la línea fronteriza. Pues son agredidos, son robados, secuestrados, o sea, pasan un sinnúmero de calamidades. Y ya por la inseguridad y por la farda de institucionalidad en Haití, cada día la situación se ha puesto más grave. Y eso es un peligro para la República Dominicana porque la única vía de escape que tiene ese país es nuestro territorio. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que instruyó al ministro de Obras Públicas para que se revisen los aspectos técnicos y jurídicos de las contrataciones con la empresa brasileña, Otebrecht, para proceder a la terminación de las relaciones contratuales con esa constructora. Eso está muy bien, pero lo Cortés no quita a lo Cabral. Lo que tienen que hacer no es suspender contrato, todos los contratos de obras que hayan, que sean y que tengan que terminarla, que estén en el marco de la legalidad y de lo correcto. Ya esa empresa creo que ha sufrido los embates de su delito, de su delito. Para ello no era un delito sino construir y hacer su obra y obtener su ganancia. Pero los países corruptos que le ofrecen sobrevaluar para personas particulares ganar beneficios y ellos entraron en ese juego, pues también son corruptos. Pero ya ante el mundo ellos tienen no solamente la elección de las diferentes justicias de todos los países donde están abiertos y se han cerrado esos procesos, como también la elección moral y el repudio de todo el mundo. El ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, aseguró que los impuestos planteados por el presupuesto de la nación no se pueden llamar reformas fiscal porque serían más complejas. Claro, no es una reforma fiscal, pero es un paquetico impositivo que afecta directamente a la clase media y a los más desposeídos. Aunque no recibió en una pandemia la presidencia de la República el presidente Donald Trump. Yo recuerdo que Donald Trump inmediatamente inició para poder reactivar la economía. Lo primero que hizo es aplicar medidas impositivas a los más ricos. Háganlo así, a los más ricos. Aunque después buscó la manera de compensarlo. Bueno, ya es otro asunto. Pero vamos a ponerle aquí los impuestos a los más ricos, que ellos sí resisten. Ellos sí resisten. Aquí hay gente que tiene dinero que no lo gasta esa generación de ahora, ni la próxima, ni la próxima, ni la próxima, ni la próxima, ni la próxima generación. Pues apliquemos los impuestos a esa gente. Pero más adelante hay informaciones que van a decir qué otras fuentes pueden obtener. El director general de presupuestos, José Rivo Prevost, advirtió que en el 2021 será necesario abogar por la realización de un pacto fiscal con el objetivo de limitar el endeudamiento externo y disminuir el déficit fiscal, mejorar la calidad del gasto público y aumentar los ingresos a través de la recaudación de impuestos. Estamos hablando de un pacto fiscal. Hablando de un pacto fiscal. Pero fíjense cómo estas medidas que le están llamando transitoria, incluyendo el sueldo número 13. El diputado nacional del partido Frente Amplio, Juan Dionisio Rodríguez Restituyó, declaró como contradictoria e ilegal las pretensiones del ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán, de eximir a las empresas del pago de salario de Navidad y que contradicen las prestaciones de grabar ese derecho, ya que tiene los trabajadores y trabajadoras en la propuesta del presupuesto. Yo acabo de plantear que ante esa situación, si quieren ser condescendientes con los empleadores o con las empresas, que el Estado a través de esos mismos programas sociales como fase, pues hagan un incentivo al sueldo 13, una fase al sueldo 13 y cerrar ahí, de manera de compensarle a esa población que está reprimida y que está suspendida y que de alguna forma en ese mes se sienta un dinamismo en la economía. En menos de un mes la Dirección General de Contrataciones Públicas ha emitido 73 resoluciones de los más de 200 casos pendientes de decisión por la gestión pasada sobre las reclamaciones y solicitudes de investigación y otras acciones legales interpuestas en el marco de los procedimientos de compra y contrataciones de varias instituciones públicas. Bueno, ese señor de la sociedad civil está trabajando. Seguimos con presupuestos e impuestos. Paliza asegura que el presupuesto del 2021 no será una imposición del gobierno. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que el proyecto de la ley del presupuesto del 2021 no será una imposición del gobierno. José Ignacio Paliza dijo que no es cierto que agrave a la clase media y a los de menos ingresos la propuesta de una reforma fiscal velada mediante nuevos impuestos transitorios en el anteproyecto de presupuestos públicos del 2020 al grabar la regalía pascual y las compras en monedas extranjeras con tarjetas de crédito. Ahora, yo le pregunto a José Ignacio Paliza si eso, como él dice, que no es cierto que agrave a la clase media y a los de menores ingresos, ¿a quién agrava a los ricos? Explíquenme eso porque yo no entiendo. Yo tengo que ir a coger clase para yo entender eso. Yo voy a tener que ir a tomar economía. Yo tengo que tomar economía para entender eso que dice José Ignacio Paliza. ¿Pero a quién es que graba eso, por amor? No, no, pero ven acá. Yo no, la verdad que yo, no, 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 no. Dice, oye lo que dice, quizás no se ha comunicado de la mejor manera las propuestas que se han hecho, pero si se hace una reflexión tranquila de la misma, se darán cuenta que no es cierto. Entonces, asuntos económicos de número, yo tengo que reflexionar. Una de las ciencias más exactas es la matemática. Muchas ciencias, su lenguaje es la matemática. La matemática es exacta. Y usted me va a decir a mí que yo tengo que reflexionar. ¿Reflexionar? No, no puede ser. Yo me voy a ir a la matemática. En matemática, juicio es el acto mental mediante el cual pensamos algo. Y razonamiento es el análisis de lo que se hace de un juicio. O sea, primero el juicio, lo razono y luego lo emito. De ahí es que salen los conectivos lógicos, las preposiciones y todas esas cosas. De ahí que salen, de esa partecita. Eso es lógica matemática de George Bush. Eso es lógica matemática. No puedo reflexionar lo que dice Paliza. No hay forma de yo reflexionarlo. En otro orden, Ito Bisono dice, sobre impuesto a combustible, yo no prometí que iba a bajar o cambiar los porcentajes de la ley. El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisono, aseguró que nunca prometió que iba a bajar o cambiar los impuestos que se le cargan los combustibles. Eso es cierto y estamos de acuerdo. Ahora, lo que tenemos que hacer es transparentar la ley de hidrocarburos. ¿Cómo es transparentar? Yo quiero que me den todos los parámetros. Miren, se publiquen. Todos los parámetros es así. Nos recibimos el petróleo a tanto, a tanto. Los impuestos son esto y esto y esto de esto. Todo lo que hay incluso. Y la fórmula es esta. Simple matemática, no hay que ser un experto en matemáticas cuando te dan una forma, una fórmula. Si te dan una fórmula y te dan los valores de todas las variables, uno lo que hace es una simple sustitución, agarra una sumudora, ni siquiera una calculadora, pa, 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 pa. Y al final uno tiene todos los resultados de esa fórmula porque ya uno tiene los valores de todas las variables que intervienen en la fórmula. Eso se llama transparentar la ley de hidrocarburos. Eso yo lo veo difícil, es un asunto simple. Sexto curso, cualquier jovencito de sexto curso, yo le doy una fórmula y le doy todas las variables. Ni siquiera usted tiene que despejar y agarrar y tener una variable independiente y una variable dependiente. No, porque usted va a dar todos los resultados. Eso es transparentar. Entonces, eso es lo único que se quiere. No es que usted haga magia. Simplemente que yo lo pueda calcular en el momento y saber a la semana a cómo vienen los combustibles. Ahora, yo lo que quiero ahí saber cuál es el rejuego, que usted me explique, uno es más volátil que el otro, ¿verdad que sí? ¿Por qué un día bajan el gas propano, otro día sube la gasolina y esto? No, no, no. Usted tiene que explicarme cómo se obtiene la torre de destilación o si todo viene refinado. Si aquí no se refina nada, aquí hay que dar explicaciones de muchas cosas. Eso es lo que se quiere. Señores, los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos obtuvieron rentabilidad de 12.96%. Eso es considerado histórico, ya que se trata del promedio más alto de los últimos 10 años entre los países de América Latina, que se usa el sistema de capitalización individual. Yo creo que hay una gráfica que tiene la directora ahí donde se muestra, fíjense, miren la gráfica ahí, cómo es el crecimiento de 12.96% de los fondos de pensiones en la República Dominicana. Y yo creo que eso es una fuente de recursos con reformándose la ley para que la República Dominicana pueda incrementar a través de la inversión esos fondos de pensiones. Si no quieren dinamizar la economía dando el 30% o el 20%, porque eso yo no profundizo mucho, porque eso tiene su ventaja y su desventaja para el trabajador. En estos momentos de pandemia y de crisis, pues uno lo ve como algo de desahogo y yo estaría de acuerdo, creo que dinamizaría la economía, pero también a futuro, pues se sentiría esa descarga. Pero el problema es que no tienen ese dinero ahí, ese dinero se cree que está ahí, no es que se lo han robado, para que estemos claros. Ese dinero no se lo han robado, pero está invertido. Bien, seguimos con las noticias al vapor. A pedido del Ministerio Público, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó en el día de hoy una solicitud de un nuevo aplazamiento del juicio de fondo del caso de Brecht, hecha por la defensa de los encartados. Los abogados de los imputados alegaron que ante el tribunal que necesitaban más tiempo para conocer los documentos que le entregó el Ministerio Público, que certifican los archivos definitivos a favor de los ocho exfuncionarios encartados en la primera etapa del proceso de investigación. El Ministerio Público pidió a la jueza Esmirna Giseles Méndez, Tania y Yunes Giseles Naranjo que rechazaron la solicitud ya que a su juicio esos archivos y documentos nada tienen que ver con el proceso que conoce el tribunal. Mira, el pedimento del Ministerio Público está basado en una lógica pero sí tienen que ver con este proceso porque los imputados quieren desglosar ese expediente para reafirmar en base a ese expediente de archivo que supuestamente debió ser provisional pero fue definitivo, donde el mismo del PECA dice que eso fue irregular ahí yo creo que sí debieron darle tiempo para que lo estudien los imputados aunque de hecho ellos, los abogados per se, sí tienen conocimiento no entregado como se lo entregaron hace poco por el Ministerio Público pero sí tenían conocimiento. Guido Gómez otra vez a la palestra Guido pide a la Procuraduría revisar declaraciones juradas de Danilo Medina de Jean Alain, Miguel Vargas y otros ocho funcionarios el recurso sometido por Guido Gómez Mazara solicita investigar las declaraciones juradas de los siguientes exfuncionarios Danilo Medina Sánchez Jean Alain Rodríguez Francisco Javier García José Ramón Peralta Ángel Esteve Miguel Vargas Maldonario Julio César Correa Estanilao Gonel Regalado Mayor General Ejército Nacional Cáceres Silvestre y el General de Brigada de la Fuerza Aérea Dominicana Julio Camilo de los Santos Viola y que el Coronel ese es Coronel Núñez de Asa esa es la petición de Guido Gómez Mazara una noticia reconfortante para la población mejora la visión de Yokaire Amarante Rodríguez ya conoce los colores ve el rostro Yokaire será sometida a un autoinjerto esta semana será intervenida quirúrgicamente para un autoinjerto debido a las laceraciones provocadas por el ácido del diablo que le lanzaron unos individuos y la mantiene ingresada en la unidad de quemado en el hospital Ney Arias Lora bueno son noticias alentadoras porque uno estaba la verdad que hasta como ella deprimido con esa situación de esa joven bien otra noticia reconfortante la unidad 1 de Punta Catalina entra en servicio y aporta al sistema 375 megavatios el administrador de la central termoeléctrica Punta Catalina Serafín Canario de la Rosa anunció que el pasado sábado entró en servicio la unidad 1 de la referida planta la cual fue sacada de operaciones durante una semana para darle mantenimiento tras presentar falla técnica que arrastraba la generadora desde la pasada administración pero ese tema ese tema de Punta Catalina de lo que tiene que ver con energía eléctrica yo lo voy a dejar aparte porque ese tema yo le tengo un capítulo aparte y quiero referirme a él una noticia que para nosotros no es alentadora pero tenemos que respetarla el comunicador y académico Adriano Miguel Tejada anunció ayer su retiro de la dirección del periódico Diario Libre en la que estuvo durante 16 años interrumpido me retiro para concentrarme en mi otra vocación el estudio de la historia para disfrutar de mis hijas nietos a quienes les robé muchas horas de compañía dijo Tejada bueno señores yo creo que es una decisión que tenemos que respetar porque la toma para disfrutar de la vida disfrutar de su familia y hacer lo que quiere pero nosotros perdemos pues una persona que es un comunicador que es un educador un periodista excelente una persona que se sabe manejar un profesor de la comunicación y bueno yo creo que nosotros somos egoístas pero también su familia tiene derecho y él tiene derecho a compartir pero tenemos egoísmo nosotros lo queremos tener ahí pero su familia lo quiere vamos a respetar la decisión de Adriano Miguel Tejada en esta nueva etapa de su vida por esa decisión porque sé que ese amor y ese cariño de la población fue una decisión que muy difícil para él para tomarla pero lo hizo lo hizo para disfrutar de la vida que tiene derecho todo ser humano él se acaba de pensionar porque no hay mejor pensión que disfrutar de su familia felicidad de Adriano Miguel aunque con pena tenemos que felicitarlo señores el hospital Robert Ruy Cabral tiene una deuda de 145 millones de pesos y una gran cantidad de equipos dañados se encuentra en una difícil situación para atender la enorme demanda de servicios especialmente por parte de la población económicamente más vulnerable y déjenme decirle algo sobre Robert Ruy es uno de los hospitales que menos debe y según el colegio médico dominicano la deuda de los hospitales supera los 3 mil millones según Waldo Ariel Suero o sea estamos hablando que nuestro sistema de salud está en una crisis inmersa porque aquí ustedes saben como le llaman a ese hospital Robert Ruy la gente de los campos le dice el angelita el angelita por angelita tú y el angelita que le dicen ahí todo el mundo para la angelita cuando te llevan para la angelita es el Robert Ruy ahí es que ve el pobre y ahí reviven niños todos los días reviven niños hay que ir al Robert Ruy para que ustedes para ustedes no tienen ni siquiera que entrar a las intervenciones usted se para y ve como las familias entran con los niños con esa cara de luto tristeza y con un ambiente de muerte y cuando salen ahí como si fuera un acto de resurrección eso lo he vivido y lo he visto con personas allegadas que he tenido que ir lo he palpado y créanme que cuando usted entra a un centro de salud como ese con una depresión en esa forma que yo he tenido que acompañar a alguna familia y cuando le entregan ese niño como si naciera de nuevo la alegría que llegue ese seno de esa familia yo creo que aquí si hay que hacer un maratón hay que hacer lo que sea para solventar esa deuda del Robert Ruy fortalecerle el Robert Ruy Cabral debemos hacerlo ojalá parezca un empresario de eso y se digne a ser padrino del Robert Ruy Cabral que ahí si es verdad que se hace una obra altruista yo que lo he visto de cerca una información que voy a dar ahora la voy a dejar junto con Punta Catalina para referirme a un tema que tiene que ver con los impuestos y son unas declaraciones que acaba de dar Guillermo Moreno que indicó en el día de hoy que la indignación despertada por los impuestos contemplados en el presupuesto del año próximo se debe a que los mismos golpearán los sectores medios y bajos y que son quienes más gravemente pagan a su vez y quienes más padecen la actual crisis sanitaria y económica dijo que el actual gobierno ha preferido continuar con el indignamiento la carga del impuesto privatización de los servicios públicos en vez de ejecutar lo que criticaba desde la oposición como enfrentar penalmente a los depredadores del estado accionar contra 57 instituciones denunciadas duplicadas o sin funciones propugnar para eliminación de barrilitos cofrecitos y las exoneraciones a congresistas y reducir los sueldos de lujo y asignaciones a los altos funcionarios son no tienen desperdicio esas declaraciones independientemente de que haya sido un candidato a la presidencia y que haya sido un político pero está hablando claro incluso cuando se sometieron los bonos de los 3.800 millones él dijo claramente que no era necesario y puntualizó y yo estoy de acuerdo que él hizo que se hiciera una renegociación con la minera Barrigol y yo no digo no hay que renegociar es que se le ponga un impuesto a la ganancia de la Barrigol ustedes no saben a como está el oro ahora mismo el oro está en las nubes la Barrigol se está burlando de la República Dominicana no aquí miren yo voy a ver si consigo un reportaje que conseguí en Youtube para que ustedes vean que a Canadá la culpan por algunas operaciones de las mineras donde Canadá dice es que nuestras leyes no llegan son esos países que permiten eso y la corrupción de esos países entonces aquí a las ganancias de la Barrigol en lugar de endeudar el país con esos bonos porque yo le voy a decir una cosa aunque no tienen calidad el partido reformista para decir que no puede decir el partido de gobierno que el país está quebrado porque acaba de poner unos bonos es cierto a nadie que esté quebrado le prestan lo que pasa que eso que compran los bonos saben el potencial que hay en este país y saben que este país lo único que hay una administración que no ha sido correcta en términos efímeros este país se levanta fácilmente por la cantidad de recursos que posee eso es cierto pero ustedes no tienen calidad para decir eso solo puedo decir yo lo puede decir la población y se lo podemos exigir al gobierno pero yo creo que el gobierno debe centrarse y estoy de acuerdo con Guillermo Moreno aunque Paliza dice que no que si reflexionamos yo no todavía no entiendo cómo voy a reflexionar en la matemática todavía no comprendo todavía ni siquiera todavía yo estoy aquí reflexionando ya tengo aquí hasta integrales por fracciones parciales y series de furiel y series de potencia toda esa cosa la tengo en la cabeza a ver si reflexiono lo que dijo Paliza porque la matemática no se reflexiona Gloria Reyes directora de Progresando con Solidaridad Rosoli manifestó este lunes que la tarjeta la doble propuesta por el presidente Luis Abinader durante la campaña electoral solo sería aplicada al programa Comeres Primero también dijo que para el gobierno poder cumplir con los pagos de las ayudas en este año el estado debió someter un presupuesto complementario eso lo sabemos que había que hacerlo no había recursos sabemos que no había recursos pero sabemos que estamos sufriendo una pandemia lo otro está sujeto a especulación y a comprobación que es lo que tenemos que esperar al respecto bien seguimos con más noticias al vapor el tribunal constitucional en coordinación con el colegio dominicano de periodista CDP iniciará iniciará el próximo 28 de octubre el diplomado titulado constitución derecho fundamental y comunicación social dirigido a comunicadores sociales de todo el país con una conferencia magistral a cargo del presidente del órgano jurisdiccional doctor Milton Rey Guevara el objetivo fundamental del programa es contribuir a la formación de los profesionales de la comunicación con relación a la justicia constitucional no solo desde el enfoque técnico sino también desde la mirada a los conflictos de la realidad social cuya solución requiere analizar en profundidad los valores derechos fundamentales asegurados por la constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos señores yo creo que se debe asistir porque con el magistrado Milton Rey Guevara siempre se aprende siempre se aprende y mucho y mucho de las pocas alocuciones que he podido estar presente siempre he salido encantado así que es importante que acudan masivamente el 28 de octubre a ese diplomado una noticia dentadora para algunos quizá para otros no pero para la gran mayoría sí Donald Trump anunció que dejará el hospital ya será esta tarde noche si no lo está hecho dentro de unas horas dice me siento muy bien que no los asuste del COVID el presidente de Estados Unidos indicó en sus redes sociales que abandonará el centro médico a las 6.30 hora del este aseguró que tras tres días de internación se siente mejor que hace 20 años ese es Donald Trump ese es Donald Trump en el orden político dice John Biden bueno John Biden tira su ventaja sobre Donald Trump después de las encuestas sobre el debate y el mismo contagio el mandatario el mandatario republicano obtuvo una evaluación negativa sobre el manejo de la pandemia mientras que el candidato demócrato fue señalado como claro ganador del encuentro del martes sin embargo John Biden dijo que está dispuesto a seguir adelante con un debate en persona a mediados de este mes si los científicos lo consideran seguro pese a que el presidente Donald Trump fue diagnosticado con el COVID-19 bueno parece que Biden le tiene miedo al COVID la Organización Mundial de la Salud advirtió que el coronavirus ya pudo haber afectado al 10% de la población mundial lo que equivale a 760 millones de personas el gobernador de Nueva York ordenó el cierre de las escuelas en lugares críticos por el rebote del coronavirus Andrew Como indicó que la medida regirá a partir de mañana y el Papa Francisco aseguró que la pandemia demostró que las teorías mágicas del capitalismo han fracasado oíganse bien el Papa hablando de las teorías mágicas del capitalismo bueno el Papa hay que hay que seguirlo de cerca porque este Papa se le puede decir que es el revolucionario de esta época de la iglesia católica creo que sí el Papa Francisco bueno señores y aquí noticias al vapor vamos al próximo segmento que son nuestros comentarios principales las reporteras en salud domí García Saleta en salud programa de temporada de temporada bueno estamos de regreso en las reporteras en salud y a prácticamente hoy estamos a cinco casi a dos meses de gobierno todavía le faltan unos cuantos días vamos a 11 días pues ya vemos una situación muy árida lo primero es un presupuesto que sobrepasa el billón de pesos donde cuando se hace un análisis de las recaudaciones hay un déficit y el Estado tiene que buscar la manera de cubrir ese déficit ahora bien se ha iniciado de manera precipitada y con aclaraciones que no satisfacen en ninguna forma a nadie porque el hecho de que primero que esos impuestos sean transitorios ese 3% y un impuesto al sueldo número 13 que nunca nunca se había intentado tocar eso es algo sagrado en la sociedad dominicana y así pretenden que se piense que eso no afecta a la clase media ni a la clase baja es lo primero que si reflexionamos no daremos cuenta que no afecta ni a la clase media ni a la clase baja algo incomprensible otra cosa es el descontento dentro del PRM el PRM entendía que el cambio era quite esa botella quite ese cónsul y me ponme a mí que el cambio era cambiar una persona por otra no que se supriman instituciones no que se quiten botellas que se eliminen los gastos inoperantes no nada de eso sino entrar con una planadora una barrerora es decir ellos no comprenden dentro del PRM que es un gobierno que acaba de entrar al gobierno incluso dentro de un estado de emergencia pedido por el gobierno anterior donde tuvo que dar continuidad una situación pues extremadamente difícil para un gobierno es cierto que tienen mucho tiempo trabajando aire pero dicen que si usted sabe ya que va a conseguir comida tenga paciencia que usted no se va a morir por lo menos denle 100 días este gobierno o que llegue el 2021 pero esa presión que tienen dentro del PRM es enorme incluso el presidente del partido José Ignacio París y su secretario general Carolina Magía yo creo que se han olvidado del partido son secretario administrativo de la presidencia y la alcaldesa yo creo que el partido para ellos no existe en donde tienen una responsabilidad de tomar el control de ese partido y decirle no la realidad es esta y esto va a encaminar así y no dejar que esas personas a través de unos medios influyentes estén presionando cada día más al presidente cada día más entonces así no se puede un asunto muy importante que me queda muy poco tiempo es el sector energético el presidente acaba de poner todos sus huevos en Lisandro Macarrulla y yo quiero decirle al presidente lo siguiente es que le haga la siguiente pregunta a Macarrulla si la lealtad de él está hacia él o hacia algún sector económico y usted dirá ¿y qué sentido tiene eso? claro que sí tiene sentido le he dicho que a través de la presidencia a través de lo que ha dicho el presidente de la alianza público-privada se pretende obtener el sector privado todo el sistema eléctrico y eso es perjudiciar para nuestro país se me terminó el tiempo pero en el próximo programa yo le voy a abundar y le voy a aclarar más este tema porque sé que ustedes no quedaron bien claro sobre lo que trato de decirle señores el tiempo aquí no juega ha sido un placer estar con ustedes será hasta el próximo miércoles aquí en las reporteras en salud las reporteras en salud domi garcía saleta en salud programa de temporada y